Gabón, buenas noches, bienvenidos a IEU, hoy es lunes 13 de febrero, hace poco tuvimos noche de entrenadores y hoy tenemos noche de periodistas, eso da todavía más miedo, siempre digo lo mismo que los entrenadores saben mucho, los periodistas también, lo vamos a pasar muy bien, la verdad que hemos estado disfrutando en la previa de este programa, hemos estado charlando, hablando y sobre todo pues analizando un poco el triunfo de este pasado fin de semana del Athletic, un triunfo no sé si merecido pero ya era hora de ganar sin merecerlo, el Athletic lleva dos partidos quizás no jugando buenos encuentros, pero sumando de tres, yo creo que esa es la clave por supuesto para ir a Europa y el otro día no fue el mejor partido ni mucho menos, pero quiero poner en pantalla rápidamente el tuit que puse al término del encuentro realizando mi valoración, a ver si estáis de acuerdo. Triunfo gracias a una auténtica exhibición de Unai Simón, superados en una mala primera parte con golazo de Nico, zárraga determinante en la mejoría de la segunda parte con nuevo bacalao marca de la casa del llegador Sunset. Nuevamente pegada y no me canso, Simón Imperial y no me canso porque es verdad que a Simón muchas veces se le critica, a veces quizás en exceso, es el símbolo de este equipo, es el jugador franquicia, uno de los jugadores más importantes sin duda alguna y el otro día para mí, si no el mejor partido en el Athletic y de los mejores, pues de todos los colores las paró, fue decisivo, no cabe duda que si Unai no estuviera a ese nivel el otro día hubiéramos ganado, o sea hubiéramos perdido seguro, porque no hicimos un buen partido, estuvo ese gol de Nico en la primera parte, que también de lo poco salvable, porque la primera parte hay que reconocerlo, el equipo a mí me recordó prácticamente el de Balaido en la segunda parte, yo veía al equipo sufriendo, el Valencia con su afición a partir del minuto 19 estaba mejor, pero bueno, el fútbol es así, hay que tener continuidad, el equipo en la segunda parte mejoró, creo que Ernesto también acertó en los cambios y eso también voy a decirlo, porque yo soy de los que le critico bastante a Ernesto con los cambios, sobre todo con los tiempos y las decisiones, y el otro día acertó, victoria importantísima, que nos da moral para ir de otra manera al Wanda, al final es un partido muy difícil, pero hombre, estas dos victorias nos vienen muy bien. Ahora voy a dar la bienvenida a toda la mesa, comienzo por banda izquierda, Gabón Endica. Gabón. ¿Qué tal? Bien, bien. Buen partido, ¿no? Buen resultado. Buen resultado, buen resultado. Buen partido a ratos en la segunda parte, pero yo tenía ganas de ganar algún día, decir, mira, el Atletic, pues no se ha merecido ganar, pero ha ganado. Te he leído en Twitter, además pusiste algo parecido, ¿no? Como que ya era hora de ganar sin merecerlo, que gusta también, así ganan también los grandes. Es que yo llevo insistiendo en ello, básicamente, desde que el Atletic deja de ir a Europa, porque no hay tantos partidos en los que recordemos que el Atletic, sin merecerlo, gana partidos. Eso antes, cuando en la anterior etapa de Valverde, pasaban, pasaban cosas, porque victoria llamé victoria, porque tenías más calidad individual, porque tenías más gol, pero en los últimos años, eran partidos contados, como mucho, igual puedes decir, igual has rascado un empate sin merecerlo, pero no. Tienes que ganar algún partido sin merecerlo, tres, cuatro, cinco partidos a lo largo del año y esta temporada, pues había algunos, os asuna sin ir más lejos, en los que habías merecido y no. Y el partido del otro día, por las circunstancias en las que llegaba el Valencia, pues era un partido propicio para ahondar un poco en la herida, para, bueno, pues para ganar de aquella manera. No fue el buen partido de Copa, pero son tres puntos muy necesarios para afrontar esos dos partidos que tenías fuera de casa, así que con un poquito más de tranquilidad. Y sobre todo, teniendo en cuenta el calendario que tienen los Leones, ¿eh? Ahora partidos a domicilio, también a la vuelta de la esquina, esas semifinales de Copa, la verdad que el calendario aprieta y estas victorias, pues van a dar moral. Vamos con Carlos Zabaya. Gabón Carlos. ¿Qué tal, Gabón? Qué bien. Bueno, ¿cómo lo viste? Pues bueno, un poco lo que ha dicho en Dica, la primera parte muy mala, de las peores primeras partes que ha hecho el Atleti, igual con la segunda de Vigo, y en la segunda parte mejoró, pero bueno, yo creo que al final el resultado más justo hubiera sido un empate. Se logró una victoria y por fin se ganó a domicilio, que hacía falta. Lleva siete partidos sin ganar a domicilio, con cuatro derrotas y tres empates. Entonces, bueno, bien, satisfecho, porque es lo que había que hacer, sobre todo para recuperar el equipo un poco fuera de casa, que es la asignatura pendiente del curso. Cinco meses sin ganar a domicilio, fue contra el Elche, me has ido oído, y le hacía falta, ¿eh? Y luego lo de Unai Simón. Sí, sí, no, está claro, hizo un partidazo, yo creo que de los mejores que le he visto con el Atleti. Y yo también destacaría un poco a Nico Guñes, que es verdad que en la primera parte comete errores, pero es el único que lo intenta, y el que marca un gol, que a mí me parece que es un gol decisivo, porque es el empate a uno, te vas al descanso con el empate a uno, y encima la jugada que hace, y el gol lo que sirve para el desarrollo posterior del partido. Analizaremos, ¿eh? El partido de Nico y el de todos, porque en la primera parte es verdad que es un golazo, ¿eh? Lo que hace Nico, cómo conduce, incluso su propia velocidad, yo creo que los del Valencia ya dicen, cuidado que viene, empiezan a recular, llegan tarde, luego el gesto técnico, a ver, lo lógico es golpear con la izquierda, pero claro, ya estaban presionando y mete la derecha, la verdad que es un golazo, y luego también tirón de orejas, ¿eh? Porque en el primer gol, si analizáis a Nico Williams, cómo presiona, hay un momento que dentro del área anda, o sea, va un poquito la ayuda, va hacia allí, hace como que llega, empieza a andar, pasa atrás y gol. Hay que decir lo bueno, pero también lo malo. Y para esto está Alfredo también. Alfredo Casas, Gabón. Gabón, muy buenas noches. El primer gol falló de muchos. Oye, me dejas decir una cosa antes. A ver, huevo mío, me da así, te dejo. Venga, va. ¿Desde cuándo los ciudadanos del Duranguesal y del Uribe Costa sois de tercera división? No sé por dónde vas, sí, es lamentable. 2,55 la autopista para venir desde la capital. ¿Y 2,55 de vuelta? Me parece una vergüenza. A la diputación de Vizcaía, una vergüenza. Hay vizcaínos, hay clases, nosotros estamos marginados desde toda la vida. Uy, tienes que seguir muy bajando. ¿Cuánto dinero nos hemos dejado los Durangarras, los de la comarca, todos los de esta zona, para ir a Bilbao? Tantos años, mi padre todos los días ha trabajado a Bilbao. Y bueno, ahora está jubilado. Es una barbaridad y es una vergüenza. Mucho más, es vergonzoso. Sí, es una vergüenza. Después de este saludo a la diputación, ¿qué me dices del partido? ¿Qué te digo del partido? Pues básicamente que nos tenemos que quedar con que remontamos un partido, volvemos a ganar fuera de algo que no hacíamos desde el 11 de septiembre, dormimos en puestos europeos, seguimos en la pomada, tenemos un portero que es un jugador top, un jugador determinante, un jugador franquicia. Por cierto, de los poquitos que cuando le ponen la cachofa delante dice... Dice cosas. Yo me siento del Atleti, yo quiero ser Atleti, yo no me quiero marchar de aquí. Que no te habla de que él se dedica a jugar al fútbol, de que es su representante el que habla de esas cosas. No, no, no. Él. Y que tenemos jugadores, además de Una y Simón, pues con una calidad que hace que puedan definir partidos que, como el del otro día, son malos de solemnidad. Porque el Atleti justo antes de empatar el partido estaba grogui, perdido, vagaba por Mestalla, sin ninguna idea de juego, sin ninguna estructura. La chilena de Hugo Duro, ¿eh? Siempre a merced. Cuando íbamos perdiendo, tuvo una chilena Hugo Duro, que si la llega a enchufar... Agur, ¿eh? Pero bueno, lo que dice indica. No sé, yo ahora mismo recuerdo el pasado año el partido del Español, el partido del Real Madrid. Muchos partidos. De estos que, no sé cuántas ocasiones generadas, no sé cuántos disparos a puerta, entre los tres palos, hicimos internacionales a no sé cuántos porteros, y al final vienes con la cara pintada. Bueno, pues esta vez venimos con los tres puntos. O sea, que con eso, con todo eso me quedo, que creo que son lecturas positivas. Alfredo lo ha dicho, ¿eh? Sobre todo a algunos jugadores, ¿no? Que si les pregunta por la renovación, a mí también me da un poco de rabia, ¿no? Algún gesto, algún guiño, ¿no? A la afición, ¿no? No, no, esas cosas las lleva el Repre. No, esas cosas las llevas tú también, que tú eres el representado. O sea, tú eres el protagonista, tú tomas las decisiones, tú eliges tu futuro. No, 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 esas cosas habla el Repre. Monchorosa, míster, te voy a pasar un balón a ti también, que tú la dominas siempre. Una temporada jugaba de portero y me divertía. Es muy divertido jugar de portero en un equipo malo. Te tiran mucho. ¿Eh? Que te tiran mucho. Claro, te lo pasas cañón. Si te sale buen partido, eres el mejor. O sea... A él me salían buenos. No, pero en un equipo bueno, te llegan tres veces, te metes todos los goles y te queda la cara. Mejor lo que tuvo que hacer el otro día, Simón. Qué porterazo tenemos, ¿eh? Impresionante. Impresionante. Bueno, yo recuerdo la frase, al hilo de lo que decías a los que dicen que lo lleva el representante, él dijo, yo estaré en el atleti siempre que el atleti quiera. ¿Sabes quién le pregunto eso? Eso es maravilloso. ¿Sabes quién le pregunto eso? Tú te haces buenas preguntas. Le dije, además, Unai, la gente puede estar tranquila en el sentido de que tienes muchas ofertas, si te viene algún equipo, tal, la gente puede estar tranquila en Bilbao. Y su contestación fue esa, yo, mientras quiera el atleti, yo seguiré aquí. O sea, lo dejo clarísimo. O sea, si por él es, aquí colgar a los guantes. Y a los finanzas, Dicadín, ¿quién le pregunta eso? Yo. Te equivocaste, dilo. Te equivocaste. Además que decir eso tampoco te compromete a nada, ¿no? Por ejemplo, a ver, estamos echando en falta en Sunset que en este momento diga eso, todavía no lo ha dicho. Puedes decir, yo quiero quedarme en el atleti, ¿no? No te compromete a nada después de una negociación. Absolutamente a nada, ¿no? ¿Por qué no dices eso? Ahí estoy contigo, Carlos. Tú puedes decir que mis intenciones son quedarme, que evidentemente luego habrá negociaciones, se hablará, pero yo quiero quedarme. Además, aquí la gente está esperando a traer niños de esos, porque hay miedos, hay preocupaciones, son jugadores importantes. Yo creo que Sunset y Nico Williams también ya diría, no manejan el discurso como lo manejas el mundo. Si no manejan el discurso como si tuviese un parado. Pero Alfredo, eso es importante, está haciendo... ¿Quién soy? ¿Cuál? ¿Quién soy? ¿Un representante? No, un representante no. Soy Félix Taíta. El representante. El de Nico Williams, el de Sunset, que el otro día viendo el partido, con el gatito sentado delante del televisor, iba... Aquí lo tengo. A ver. Pero Alfredo, pero igual le perjudica. A ver, espera, que lo tengo aquí, ¿eh? Igual, si el representante le dice a los jugadores que no digan eso, igual les está perjudicando. Yo creo que de cara a la afición... Les está perjudicando. Les está perjudicando. Porque lo único que hacen es marcar una distancia, elevar un muro entre quienes son los dueños del club y los propios jugadores que no entiendo. Y además es lo que tú dices. Es que, ¿qué le cuesta decir a Jan, mi representante ya sabe cuál es mi casa? O cuáles son mis colores. O cuál es la camiseta que yo siento. Ya está. Ya está. Con eso vale. Mira, aquí tengo, por cierto, Jan Godot. Próximo concurso de pinchos. Vamos a hacer el 9, 10, 11 y 12 de marzo. Estamos hablando con la hostelería de Durango para hacer un concurso de lujo. Y aquí tengo una cosa para Alfredo. Nosotros queremos el jurado. Ah, sí, pues necesitamos. Bueno, ya te voy a poner el jurado. El otro era tú que dijiste, Nietzsche y el Vaino, de Félix Tainta. ¿Cómo estaba Félix Tainta el otro día? Contando los billetes y acariciando al gato, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, a ver qué tienes ahí. Como estás acariciando al balón... A ver si hay 100.000 euros ahí de qué es lo que suma cada partido. Quizás será todo más divertido. La historia de... Además creo que... Pero acaríciale, como Tainta el otro día. Como Tainta. De todos modos, vamos a ver. Viendo cómo metían los goles. Y es normal. Es normal porque estamos viendo cada partido que pasa. O sea, Sancete, creo que es el máximo goleador de la liga post-mundial. Jack Trigg el otro día, el de Anueta. Son cinco goles. Nico Williams, cada vez que interviene, es decisivo. O sea, vemos que son los dos futbolistas más determinantes decisivos en el campo. Que cuando están ellos, pasan cosas, resuelven partidos. Están llevando al Athletic, liderándolo con 20, 21, 22 años que tienen. Que están todavía empezando. Y es que es normal. Yo el otro día me reí mucho. Lo tengo que reconocer viendo a Alfred de Nietzsche y el Vaino. Con el gesto ese del gatito, ¿no? Tainta acariciando al gato. Pero es verdad, es que a medida que pasan este tipo de partidos, Tainta se frota a las manos. Porque evidentemente todo corre a su favor. Es que si fuésemos nosotros, cualquiera de los dos felistas, estaríamos así. Porque se va a llevar a un pastical. Porque tiene dos jugadores que valen mucho dinero. Pero es que Sancete es el típico jugador que te puede venir mañana a un equipo de la Premier y te pone la cláusula de restricción y se le lleva. Porque para mí es el jugador total. Es el jugador que lo tiene todo. Conduce, remata... Para mí es más caro único que Sancete. Para mí no. A mí me gusta más Sancete. Como futbolista me gusta más Sancete. Yo soy de los que creo que en torno a Ollant Sancete se puede hacer un proyecto. Ollant puede ser el proyecto de cinco años. O sea, en torno a él puede ser el jugador clave, decisivo. O sea, el avión del equipo. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Pero, fíjate lo que te digo. Nico es más rara a Bija. En este momento, un jugador... Eso sí es verdad. Es un extremo. Es el más caro en el fútbol. Es un extremo. Es un extremo. De velocidad, de cambio de ritmo, de encalar, del uno a uno. Hoy en día es un jugador mucho más excepcional. Y aún así, fíjate, yo quiero... O quiero hacer una matización a lo que ha dicho el Dica. Que estoy de acuerdo en todo lo que dice, como siempre. Y es que... Sí a Nico. Pero cuanto... Sobre todo cuando abandona la línea de Cal. Cuando se va para adentro. Ahí es cuando marca las diferencias. Hay que cambiarle. De hecho, el otro día, contra Gallá. En el terreno de Gallá. No podía. Pero cuando se fue para adentro, ahí amigo. Ahí lo reventó. Fue curiosidad los centrales. Porque no le gana a Gallá ningún duelo, yo creo que en la noche. Ninguno. Y cuando se va al medio, el mismo duelo. Pero a tres defensas, en la misma acción, se lo gana a los tres. Le gana a Chomer, le gana a Diacaví y le gana a Fulquier. O sea, no es capaz de ganarle un duelo a Gallá, que me parece un pedazo de defensor, un pedazo de futbolista. Pero cuando se mete al medio, es capaz de ganarle a los tres. Ahora, yo creo que es por la dualidad de... Bueno, salen que está por la banda, te salen por dentro y yo creo que esa... Yo le pondría más en la banda izquierda. A veces ha jugado el hermano en la banda derecha y en la banda izquierda, pierna cambiada. Bueno, pierna cambiada en teoría porque maneja las dos piernas. Es que si le pega más veces con pierna izquierda a gol que con la derecha. Pero Nico se ha definido como jugador de banda, yo creo que ya del mismo atletico, mucho en Vasconia. Que en Vasconia creo que ni jugó casi. Nico siempre ha jugado más de delantero centro, ha jugado siempre en cualquier posición de ataque, se ha movido mucho. Pero definirse como jugador de banda ha sido muy tardío. Porque además se afinó el físico, él era como un poco más zocho, un poco más ariete. Y se ha afinado y... Pero yo creo que puede jugar perfectamente delantero centro. Vamos, puedes jugar con el delantero centro porque como coja un balón con cierta ventaja, se acabó. Para mí más que algo. Y con respecto a Ian, también es un jugador brutal y total, como dice Carlos. Pero cuanto más cerca del área, mejor. Sí, pero no es un jugador total. No maneja el equipo. No. Vamos a ver. Sancet, y se lo está pidiendo Valverde, es un jugador que hace jugadas pero no hace jugar al equipo. No es lo mismo una cosa que otra. Por eso le viene a jugar bien con algún jugador que maneje el equipo. Generalmente con Munián, que podría ser con Errega, que podría ser incluso convencedor. Para hacer sus cosas, sus llegadas, sus conducciones, sus giros, sus tal... Pero cuando tiene que llevar el equipo, cuando no ha jugado Munián, ni Errega, ni Emecerador, el equipo no funciona. Porque él es otra cosa. Él es un llegador pero no es lo que hay en los ejércitos reconocidos por un cerebro del equipo. No es organizador, pero es un media punta que sí que... Eso lo puede hacer un poquito más adelante. Sí que tiene último pase, sí que tiene ese primer toque, esa pared... Eso no es un medio centro organizador... Y tiene conducción también desde atrás, puede arrancar desde atrás. Sí, sí, conducción tiene buena. Tiene buena conducción, tiene remate de cabeza... A veces es un poco peligrosa, pero no todavía había más diferencia. Que quizás lo que no tiene o lo que le falta es una mejor condición física. En el sentido de que pueda tener un mayor desarrollo a lo largo del propio partido y también que pueda abarcar un mayor espacio, un mayor terreno. Y en ese sentido es cierto que ahí adolece. Igual que tenía un problema en los duelos, algo que ha ido trabajando y superando, ahora en cuanto a la condición física es verdad que muchas veces... Igual se lo que me llama la atención es que por fin, hay que aplaudirlo, ha terminado otro partido. Creo que son tres. Son muy pocos partidos. Yo soy de los que creo que muchas veces ha habido encuentros en los que le han cambiado que no entendía. Estaba siendo el mejor y digo, pero ¿por qué le cambian hoy? Estoy con Alfredo, igual físicamente también tiene que dar ese saltito para poder terminar más encuentros, porque físicamente se le ve que tiene potencial. Pero no es lo mismo aguantar 90 minutos a ese ritmo. Entonces vamos a confiar en Ollán, pero claro, es que abres el regalo, lo ves y Ollán tiene todo para triunfar. Igual por poner otro pero, igual será algo más regular. Ahí está, estamos viendo en pantalla. El de ayer fue el tercer partido completo de Sancet en el Atletic tras 102 disputados. Su gol de la victoria fue en el minuto 72. Ollán ha sido sustituido 35 veces antes de ese minuto, más de la mitad de sus partidos titular. Bueno, yo creo que este dato lo dice todo, ¿no? Significativo también. También influye que ha llegado a la élite en el periodo de los cinco cambios. Quizá si no hubiera con los tres, pues igual se podría haber librado, pero es que a los cinco cambios... Son los cuatro de... o sea, media punta, bandas, delantero y uno del centro del campo probablemente. Sí o sí, si miras los cambios de todos los equipos, el 80%, cuatro de cinco van... Los cuatro de arriba siempre. Los que acaban cambiados siempre. Y el quinto puede ser el de la pista o un lateral. Sí, o sea, en algunos casos sí que extraña verle el cambio en el 60, 70 o así. Bueno, porque le cambien muchas veces a partir del 80, por ejemplo. Si lo hubieran cambiado el otro día en Mestalla, en el 83, 85, pues... Tampoco hace muy buen partido el otro día en Mestalla. Te marca el gol, pero bueno, no es de sus mejores partidos. Yo creo que en la primera parte de todo el equipo, el que peor anda, por las responsabilidades que cogió y por los balones que perdió, que muchas veces eran faltas, pero no se evitaban, fue él, perdió mucho balón. Perdió mucho balón conduciéndolo. Porque el Valencia salió también y le tapó bien al Atleti, tapó a Santet robando el balón cuando conducía y obligándole a conducir desde atrás y tapó el hueco a Muniain, que ya muriéndole ningún balón. Es que el Atleti... Tu representado también anduvo mal el primer tiempo, ¿eh? Bueno, no apareció, más que... ¿Pero di quién es? No es mi representado. Bueno. Vamos a ver. A mí me aparece un gran jugador y el otro día creo que lo voy a demostrar. ¿Quién? Por cierto, el otro día... ¿Pero dios quién? El 10. Muniain. Ah, al 10. ¿Qué ni que lo habías hecho el nombre? No, he dicho tu representado porque Monchi siempre le defiende muchísimo a Muni. Y tú también, ¿eh? Por supuesto. Yo los buenos jugadores, claro, que les defiendo. Yo quería que en ese barco estabas. Si te veo bajando... No, ¿sabes qué? Y lo he dicho aquí muchas veces, ¿eh? Ya están dos buenos pases, ¿eh? Entonces, el pase que le da a Nico será de los mejores pases que se hagan esta temporada en cualquier lugar. Mister, Iker Muniain, yo siempre le he dicho que cuando no está bien, yo era de los que creía que podía esperar y ser un revulsivo de lujo. Eso no quita a que también haya partidos en los que cree que iba a jugar y no ha jugado. Como en Anoeta, como contra el Madrid en Sámez, me extrañó. Ahora vuelve a tener continuidad, está teniendo minutos, pero soy de los que creo, insisto, que Iker como revulsivo, cuando quizá no está en su mejor momento, es una auténtica bomba. O sea, Muniain sale de minuto 60 de partido con el equipo cansado, con el rival tal, y puede ser decisivo. Y ha habido minutos que Iker ha jugado que no estaba bien. Si a Iker se le nota cuando está y cuando no está. Con Marcelino también, con Marcelino jugaba hasta cojo. Y sí, ha jugado hasta cojo. Mejor dicho, literal. Entonces, que hay veces que los jugadores tienen que estar tranquilos. A Williams. Le habrá venido fenomenal también este parancito. Adiós al récord, lo que queráis. La rodilla tocada, recupero, descanso, vuelo tranquilo. Y otra vez, salió el otro día y estuvo bien. Si es una terapia, el banquillo muchas veces. Sancet. Ollán. Dos partidos al banquillo. Ha vuelto. Y cuatro goles a dos partidos. De todas formas, para el cambio, esto que estamos hablando en la primera parte, lo que es clave es el retoque que hace Valverde metiendo a Zarraga, porque a la vez potencia a Iker y a Sancet en la segunda parte, porque estamos hablando ni Iker ni Ollán en la primera parte del Lucen. Yo creo que también mérito del Valencia, que cierran todos los espacios. Mucho mérito del Valencia, para mí. Pero luego en la segunda parte, con el retoque que hacen, estamos viendo que Iker, pues sin hacer tampoco un partido extenso, mete dos pases, está un poco más cómodo. Y Sancet, sin participar tampoco mucho, tiene dos. Una va para adentro y otra, porque al final es lo que se le tiene que pedir. O sea, más o menos con un retoque de sistema, vimos que en la segunda parte de los dos, mejoraron bastante. De hecho, el Atleti remonta con los dos en el campo. Y para mí, lo peor del Atleti el otro día, es a raíz del cambio de Muñáñez, que aquí quita otro más. Hace dos cambios. En el minuto 80. Cuando entra Dani García y entra Guruceta. Efectivamente. No sé quién quita. ¿A Nico puede ser? No. Sí. Ahí el equipo se cae. Para mí, ese tramo final es peor incluso que la primera parte. Totalmente de acuerdo. O sea, ese tramo final del equipo está al garete. Si no aparece Simón varias veces, el Valencia remonta. Es que lo de Simón fue descomunal. El equipo estaba total... Era un pollo sin cabeza. Era un pollo sin cabeza. Yo creo que siempre tiene que estar en el campo siempre o Muñáñez, o Herrera o vencedor. Porque esos son los tres jugadores que se llaman... Carrera y vencedor complicados de momento. ¿Te saben? Bueno, pues entonces no puedes quitar a Muñáñez. Tienes que tener el campo porque no hay nadie... ¿Por qué le pasó eso al Atleti? Porque no había nadie que mantuviese la pelota. Nadie que tuviese un poquito de criterio a la hora de tenerla. Era un pim pam pum y venga la bola al Valencia, venga la bola al Valencia y otra oleada. No, pero la entrada de Zárraga se notó. Yo creo que la entrada de Zárraga... Sí, pero hasta ese cambio. Hasta ese cambio. Porque los últimos diez minutos aquello era un desastre. Todos veíamos que el Valencia iba a empatar. Y que si empataba iba a meter el tercero. Yo sinceramente... Fíjate que me gustaría decir que ese cambio de Zárraga por Berenguer le vino bien al equipo. Yo a Zárraga el otro día lo vi impreciso. Le vi cometiendo bastantes errores en la salida de balón. Estaban provocando y creando situaciones de peligro que nos pusieron en alerta permanente. Tú de todo. Sinceramente, es que el Atlético el otro día no hizo buen partido. No, no, no. Ni en la primera parte ni en la segunda. Que mejorara algo. Pues yo creo que fundamentalmente lo que Ernesto buscaba con ese cambio era darle al centro del campo más consistencia. Más chicha. Y sobre todo, en cuanto a número, superiores al rival. Y tampoco en eso acertó. Yo creo que sí. Y tampoco en eso acertó. El equipo... Solo el hecho de que estuviese Zárraga... El mando a Munir a la banda izquierda, que al final estuvo donde está siempre, que es donde tiene que estar. Y yo creo que el equipo fue más sólido. Y le ganó la partida ahí al Valencia. Otra cosa es que Zárraga estuviese brillante. No. Tuvo buenas cosas y tuvo malas cosas. O sea, Zárraga también siempre está muy bien en la presión. Entonces, eso nos vino bien. Exacto. Zárraga en la presión es un jugador muy importante. Yo creo que sí que nos dio un poco de chispa, de ir a morder. Un poquito más difícil. En los momentos que el centro del campo era uno así. En los momentos surge de una presión de Zárraga. O sea, con Chomersi que se lía la manta a la cabeza, pero le estorba un poquito. Cosa que en la primera parte no estaba pasando. Solo por estar. En la primera parte veíamos a Zamolino, a Castillejo, a Fulquier corriendo desde 40 metros en oleada, viniendo en carrera y los centrales y los laterales venían. Era imposible pararlo. No había nadie en el centro del campo que estorbara, que ensuciara un poco la jugada. Cosa que con Zárraga, que estoy de acuerdo también, que bueno, hizo un partido como el Global ni Fulni-Fa, pero por lo menos la presencia en su sitio, con Besga y él, pues ya ensuciaban un poquito y Muni y Sancet estaban más liberados de la creación y eso pues se nota. Y luego en el gol Zárraga, esa presión que hace, que ha mejorado bastante, pues estorba un poco y llega. El error de Comert lo he visto repetido muchas veces. ¿A dónde va? Se anticipa bien, roba, come la bola, corto circuito, tira el balón para adelante, pierde el balón. Es un error muy repetido en todos los centrales de todos los equipos, porque ahora se opta mucho por intentar hacer una transición en cuanto recuperas, donde recuperes. Si no están de moda los centrales, los defensas que defiendan no están de moda en el fútbol actual, por lo que sea. Comert defiende, pero también juega a la bola. Ayer estuve viendo el Villarreal Fútbol Club Barcelona. O sea, yo no entiendo la necesidad que tiene el equipo de Quique Setién por crearse y por meterse en camisa de once. En marrones continuos. Eso es la política de Luis Enrique. Pero, o sea, además por una presión como la que hace el partido. Yo no entiendo la transferencia de balón que será de lo mejor que hace. A Unai Simón le ha perjudicado. El ir a la selección con Luis Enrique no ha hecho más que perjudicarle. Esa manía de hacerle jugar con el balón jugado y arriesgar hasta cuando tienes un defensa enfrente, eso no se puede hacer en un portero. Yo creo que a él le ha venido bien. Ahora, para mejorar el balón en los pies. Le ha venido muy bien. Le ha venido bien. Otra cosa es que de cara a la galería y de cara al público, se gane el juego. Se critica fácil, pero a él por lo menos... Cuando he dicho que ha habido críticas a Simón, lo tengo que decir, ha hecho errores groseros, reincidentes. En Sevilla, a Herrera le expulsan porque en el minuto casi al final empieza a sacar un balón jugado sin necesidad y luego, al de poco, tiene otro error de bulto, de balón en los pies. Yo entiendo que con la selección le digan, no, hay que jugar el balón jugado, tal, lo que quieras. Bien, pero hay momentos que a esto hay que zumbarle, ya no le vaya, eh. Sacamos el balón en el largo y fuera. O sea, vamos a evitar problemas. ¿Qué necesidad tenemos de buscar nosotros fregados? En el atlético de menor riesgo es la selección. Yo creo que la selección era la consigna de Luis Enrique. ¿Sabes lo que dice? En el atlético de menor riesgo. Ninguno. Corre alguno, corre alguno, pero no como en la selección. No, como en la selección no, pero... Es descante. ¿Tú sabes lo que dicen los entrenadores cuando le dices eso? Luis Enrique, Mardiola, los mejores entrenadores que hay. Que si tú le das al jugador la posibilidad de meter balonazos, él va a quitar responsabilidades de encima y va a empezar a dar balonazos. Le tienes que obligar a jugar así. Para que él se responsabilice en esa comunidad. Y luego todo el mundo comete errores. No pasa nada. A ver, el fútbol hay que saber leerlo. Y a mí tú me puedes decir como entrenador. Kevin, hay que sacar... No, no, no. Yo le digo a los jugadores. Yo soy jugador de Atleti, ¿no? Soy Simón. Sí. Tú a mí me puedes decir el Luis Enrique. Unai saca balón jugado, ¿de acuerdo? Cuando se pueda. El minuto que es. En el minuto 90, insisto, de partido. Tú tienes que... ¿Qué necesidad tengo yo de filtrar un pase por dentro? ¿Para qué? ¿Para que me la virlen? Oye, golpeo en la alguna diagonal y fuera. O sea, que te puede decir el míster una cosa, pero el que toma las decisiones es el jugador. Y hay que saber leer el fútbol. Pero tú no das un pase para que te lo virlen. Tú das un pase para que haya continuado el juego. Para mantener la posición. ¿En el minuto 90 qué necesidad tengo de meter ese pase por dentro? Y cuando tienes un defensor a dos metros. A ver, joder. Y luego le criticaron a su Favés. Hay errores. Pero es que el fútbol hay errores. En el fútbol hay errores. De un Aiximón. Sí, sí, sí. Estamos hablando de un Aiximón, ¿verdad? Es por no perder el foco. La parada que le hace a Iacabí en el minuto 90. La mano. Esa es la parada de la temporada de las cinco grandes vistas. De las mejores temporadas. De las mejores temporadas. De las mejores temporadas, sí, sí. Como el pase de Munei. ¿No? Un extraordinario pase. Ah, bueno, bueno. A ver si vas a discutir eso. Increíble. Ya iba a sacar la tarjeta. No, no. Y por cierto. Extraordinario también Iñaki. Que levanta la cabeza. Y que mete el balón. Y luego la definición de Iacabí. Hombre, extraordinario. La definición de Iacabí. Eso sí que es extraordinario. Es buen pase de Munei. Parece empateador de gol. Parece John Rahm. Bien, bien, bien. El otro día lo escucharon. Pero eso de la jugada. Escucha tú, Nico. De la jugada. De esa jugada lo mejor es el pase. Pero no está mal a la de ese. Está mal a la de Munei. No, de esa jugada lo mejor es la definición de Iacabí. No, pero os estáis refiriendo la picada de Nico, ¿no? El pase a Nico Gullos, ¿no? Y la picada que intenta hacer Nico a... Que supera, en terminología bielsista, sería dos líneas de paseo. No hables de Bielsa Neatresi. No, ¿cómo supera? Que te llaman viuda rápido. No sabes tú cómo está el Twitter y esas cosas. ¡Oh! Pero estoy de acuerdo con que la mano que le saca a Iacabí en el minuto 90 o así es espectacular. Esa mano, eh. Esa mano va a ser de las manos de la temporada. Luego os cuento mi fin de semana por Twitter, mis aventuras en Twitter. El gol de Ollán, estoy con Alfredo, es un golazo. O sea, qué fácil es el fútbol cuando se ve así, ¿no? Cuando el jugador es bueno y define perfecto, te dices, qué fácil es, ¿no? Viene el balón, abre el interior y un pase al palo. Golazo. Pero claro, ¿cuántos jugadores del Atlético definen así? Eso tenía que haberlo hecho antes del partido de los periodistas. Qué bien. Si lo hubieses hecho antes, hubieses tenido una referencia clara en tu remate a tres metros de la portería. Qué fácil es verlo desde fuera, desde fuera. Después en el campo... Quítame, quítame el puñal. Sí. Gracias. Toma. Yo le he quitado el puñal. La verdad que fue una cagada terrible mía. Hasta no pasa nada, ¿eh? Y tuve el partido. Todo el mundo comete errores. Yo te mantengo la fe. Además, yo siempre... Te lo explico otra vez, ¿eh? Ya, ya, ya. Cerca del área pequeña. Sí, sí, sí. ¿Qué necesidad tengo de romperla? Si es un pase al palo, pues como Ollán, pero más corto. No te culpes. Es más fácil de... Pegué una trufa que votó seis veces, pla, 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 pla. La de Cotorro era más fácil y también falló. Yo no lo he dicho a Ander, ¿eh? Lo he dicho a Alcet. Cotorro no tiene la clase que tiene Kevin y no tiene la obligación de vender que tiene Kevin. Cotorro tiene muchas virtudes, ¿eh? Tiene virtudes, pero la clase que tiene Kevin... La juventud, una de ellas, por ejemplo. Y bendita juventud. Eso es una virtud, es un divino tesoro. Chicos, voy a pediros ahora un titular. Vamos a titular Suen, titular del partido en Mestalla. Venga, va. Comienzo banda izquierda. Endika, titular. Pues voy a centrar el protagonismo en Simón. Super Simón. Vamos a dejarlo porque comentaba antes Alfredo la parada de Diagabía, es que me parece un escándalo de... Es el prototipo de gran parada de Unai Simón, de estar bajo palos, de seguridad, de reflejos, de... Saca la mano... Lo difícil que es sacar esa mano porque no te esperas que Diagabía remate también cuando está medio girado y se inventa un remate, además, arriba, que también es buenísimo y prácticamente sin espacio, mete la mano con la suficientemente fuerza como para desviarlo. Titular. Bueno, pues yo diría, por ejemplo, el Atleti gana por fin a domicilio porque yo creo que lo necesitaba después de siete partidos sin ganar. Necesitaba un poco para recuperar un poco esa dinámica afuera. Banda derecha. ¿Quieres al gato, Alfredo, o no? Yo... No. Para titular voy a irme por bendita pegada. Bendita pegada. Monchi. Bueno, para repetirme y tirar por otro lado, que no has querido tú, Mico y Sancet encarecen su renovación. Toma, 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 toma. Toma, toma el gato. ¡Migal pato! ¡Uuuuuh! Félix el gato. Y Tainta sigue. E sienta sigue. Vamos a ver, vamos a decir, también hay un poco fariseos todo, ¿no? O sea, todos, si fuésemos, estaríamos que... Él tiene que defender a sus jugadores. Y yo creo que nadie lo hace como a modo de crítica, se hace, a modo de chupla y de verdad a palmaría. Porque así está Es que el talento hay que pagar Y algún jugador que tiene de Vivo Atleti Que viene muy bueno Tiene muchos No queda en Nico y en San Francisco Yo me alegro por el Atleti En primer lugar porque tenemos dos jugadores Como hace mucho tiempo que no teníamos Me alegro por lo que disfrutamos Viendo los jugar Pero me preocupa Me preocupa muchísimo Me preocupa que todavía la Junta Directiva No nos haya comunicado En qué situación está su renovación Que se haya conseguido Lo que todos estamos buscando Porque son las tres figuras Hablo de Unay Simón también En torno a las que se crea El proyecto de futuro de la Atleti Y es que no sabemos nada Estamos desamparados Vivimos en la nada Y no yo Pero los socios del club Los propietarios del club Que por cierto votaron una candidatura Que prometió transparencia Comunicación Cercanía De Electroshock Pues están Pero vamos Que sabemos No sabemos nada De las renovaciones Tampoco sabemos Por qué Villalibre Renovó Ni por qué se ha marchado Ni sabemos qué pasó La última semana Con Morcillo Que estuvo Pie y medio fuera Ni sabemos qué pasa En el Bilbao Atleti Que sigue el colista Ni sabemos qué pasa Con el Atleti femenino Que está a tres puntos del descenso Ni sabemos No sabemos nada Uy Alfredo De bar en bar Barro Pon de bar en bar Que es la sección de la polémica Que Alfredo lleva el ritmo Él aquí De bar en bar Cale Cantoy Es que el casco De bar en bar Vamos con la polémica Totalmente de acuerdo Hace una semana Sentado aquí Dijimos lo mismo Y yo fui un poco el portavoz Porque creo Que hay que pedirlo Comunicación Informarnos Qué es lo que está pasando El mercado de fichajes Que se ha cerrado Y Z como ha llegado Qué pasa con Vencedor Qué pasa con Villalibre Qué pasa con Diego Martínez Qué pasa con Ollani Y con Nico Comentarnos un poquito la jugada Y de verdad Creo que esa es la clave Y más Cuando hay tanto ruido Alrededor de todo Porque hay mucha gente Que quiere hablar Que quiere mierdar Que quiere tal Y la bolita se va haciendo grande Salir No solo en la prega De los partidos En Dazón O en Golo Donde toque Que salga el presi Que salga al que le toque Y digan tres cosas Creo que aquí Hablo como periodista Y tengo aquí A compañeros de profesión Tendremos que saber Un poquito De cómo están las cosas Y con su informe ¿No? Manda cojones Que el otro día Tengamos que poner la tele Y ver la transmisión De Dazón Para ver al director deportivo De la tele Diablata Sí que sí Yo cuando lo vi Dije Pero ¿Esto qué es? Que por cierto Dijo que Queremos tener a Íñigo Con nosotros Ah bueno Eso ya Ciencia ficción Se lleva echando en falta Yo no solo Cuando al parecer No hay oferta Del club para Íñigo Martínez Pero tiene que decir eso Yo creo que Si es un tema Que está cerrado Que tienen que mantenerlo Hasta que se acabe el 30 de Que es lo que dijo Valverde También el día anterior En la rueda de prensa Previa Pero esto de que No haya al menos Una exposición De cuando acaba Un mercado de fichajes En algún momento De la temporada De los directores deportivos Ahora Lo vimos ahora Con Miquel González Y con esta junta directiva Es algo Que en los últimos años Tampoco se ha estilado Y no cuesta nada Ponerte Yo veo a Braulio Vázquez O en otros equipos O a Olave 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 También Pero les ves Termina el mercado de fichajes Y uno o dos días después Se sientan Explican Y dejan Como dices En algunos casos De crecer la bola En otros casos Una simple Si lo de Villalibre No tiene ninguna explicación No lo de Izeta Porque has hecho Sobre todo Se ha habido movimientos Porque otros años no hay Pero ha habido movimientos Explícalos Y ha habido movimientos Que se han querido hacer Y no se han hecho A mí me confirmaban Que prácticamente De vencedora Ya hay muchas opciones De que saliera Que había interés De varios equipos Y ahora vencedora Y sigue tapado Escondido Pero es que es igual Igual es el que Tenía que haber salido Él y Morcillo Y no Villalibre Que es el único jugador Específico De la posición De delantero centro En mi opinión No Villalibre No tenía que haber salido Tenía que haber salido Vencedor Y Morcillo Que no están teniendo Absolutamente Ni un minuto Hay otro tema Ander Herrera La cara de Ander Herrera Cuando sale a la rueda de prensa Ahí A comerse el bacalao El marrón Ya lo visteis todos ¿No? La primera vez Que Ander Herrera Responde con un monosílabo En su vida En su vida Es antológica Y sobre todo su cara Pero es que ¿En qué situación Le dejó la trecidez? Total Es que una hora Antes de que él saliera A enfrentarse A la prensa Mándale comunicado Mándale ese comunicado Que vamos A los leones Exactamente igual Que a los leones Por eso digo Que muchas veces Por cierto ¿Por qué cada persona Que se sienta Detrás de ese micrófono Se pone en la red Defensiva? Si no hay Una prensa Más Acogedora O sea Tenían que Esta gente ¿Qué pasaría Si estuviese En Madrid En Barcelona En Sevilla En Valencia En Si la prensa En Bilbao O si estuvieras tú Toda la semana Igual ahí dándoles Por la infla Hay excepciones Hay excepciones Hay por ejemplo Dani García Que por cierto Aprovecho para felicitar A Kevin Por la entrevista Yo también Lo aprovecho Efectivamente Es que rica En la buena Pero Dani García Es una persona Que sale allí Y dice cosas Yuri Berchiche También dice cosas O sea Miquel Besga Unai Simón Raúl García Si hay jugadores Que dicen muchas cosas Unai Simón Unai Simón Tiene un discurso Súper estructurado Súper estructurado Carlos Ahora que dices eso Quiero darle las gracias También a Dani García Porque la verdad Que estuvo Muy bien Estuvo cercano Estuvo muy majo Yo no tenía relación Con Dani García Antes de ese momento O sea Evidentemente Le conoces Eso es porque le conoces Pero nunca habíamos estado Y fue sentarnos Y pues sí La cosa fluía Él es un tío muy Muy cercano En el sentido De que se desnuda Tú te das cuenta Cuando estás entrevistando A alguien Le planteas al principio Tal Y él seguido Estaba muy tranquilo Y él habla Lo que siente Y eso es una gozada Para nosotros Así que es que Ricasco a Dani García Y cuando he dicho Que voy a contar algo Del Twitter De fin de semana Es que Ricasco No lo voy a decir A todos los de Madrid He tenido que silenciar El Twitter O sea Ha sido un fin de semana Desde que me pitaban Los oídos Hasta a Maya Mi chavala Le decía a Cari Deja de mirar el Twitter Porque es que esto Esto no puede ser lo bueno Un saludo a todos Los de Madrid A toda esa gente Que me está diciendo Lo bueno y lo guapo que soy Porque Impresionante ¿Pero qué has dicho? Pues nada Le sacaba la cara a Vinicius El tema fue que yo Cuando le pregunto a Dani Por Vinicius Que es Dani el que me dice A mí me llaman carnicero Desde la movida con Vinicius Y dije yo Hombre evidentemente Al final de la entrevista Le tendré que preguntar Por Vinicius Actualidad Y yo también le reconozco Que yo estoy cansado Y yo le digo Que Vinicius Estará Recogiendo un poco Lo que va sembrando O sea Si en todos los campos Le pasa esto Parte de responsabilidad Será suya ¿No? Yo solo digo eso Bueno solo Y luego viene pues eso Todos los madridistas Pues que se han acordado De toda mi gente Pero Kevin Son madridistas Que con Neymar Lo iban súper bien Esos madridistas Que luego Iban súper bien Todo lo que hacía Y era parecido a Vinicius Esos madridistas Luego son los que felicitan A la afición De la Treti De San Mamés Porque se pone de pies Y despide a Benzema Con una ovación atronadora Muchos jugadores del Madrid No tienen ningún criterio Ha sido ovación En San Mamés Esto según como sopla la baleta Si tú le dás A la madrizada Madrid Todos somos majísimos Pero si dices Y además es que Lo de este chaval Es muy fácil Si no es cuestión Ni de su camiseta Ni es cuestión De su color Ni es cuestión Es cuestión De escasez De materia gris Ya está Punto Y los que se dan cuenta Son Ancelotti Y Benzema Ancelotti está todo el rato Protegiéndole Y en el partido De San Mamés De hace un mes Era Benzema Que iba como un padre Cada Cada posible trifulca Iba apagando incendio Benzema Le cogía Le sacaba Iba con Ancelotti Hacía como un poco Separarle Es así Es obvio Pero Ancelotti también Le defiende Mucho públicamente Igual algún palito De forma pública Le vendría bien Si se lo hace privadamente Bueno yo puedo entender Que como Respuesta de grupo Algún palito Si que le ha caído Cuando le está hablando En el campo Que le pillan todas las cámaras Diciéndole Vente aquí Habla conmigo Eso Bueno yo entiendo Que el discurso Sea protector Pero Y además Digo una cosa Si le buscan a Vinicius Es porque saben Que entra el trapo Y lo que le buscas Es desestabilizar Sabes que es buenísimo Pero por el otro lado Buscándole Diciéndole Le sacaste el partido El día del Mallorca Que le estuvo vacilando Todo el partido Llamándole y lloró A la cara Es lo que dijo Dani Que bueno Igual te arrepientes Que se calentó demasiado Pero yo creo que Dani Si vamos a tocar madera Hay una final de Copa Madrid Contra el Athletic Dani contra Vinicius ¿No creéis que Dani No va a hacer exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo No tengo ninguna duda Pues es evidente Afortunadamente No he oído la última frase No quiero oír hablar ¿De quién? De la Copa del Rey Bueno el partido En el Bernabéu De Huerta En la última jornada de liga Jugando ante la Europa League Jugamos el 1 de marzo 1 de marzo Pues el 29 de febrero O el 28 de febrero Hablamos El 29 El 29 Que es el compañero de Valenciaga Si hay muy bien Es 1 de marzo y 4 de abril La vuelta Sí, el 4 de abril Había falta No No empecemos Y se lo dice Indica Menos todo el día Yo no he dicho He puesto un ejemplo Se lo dice Indica Indica que diga Que vamos a perder Para que ocurra lo contrario A mí dejadme lo del gafe Que yo este año he estado en Mestalla He estado en Elche Viendo las victorias fuera En Sextao Que igual cuenta menos Vas a estar en Pamplona ¿No? Espero No Carlos Dime El nombre de un delantero Que esté destacando en esta liga De un club balear No, no, no Muriki, ¿no? Muriki, Muriki Bueno, pues Estaba enchufado Metiendo goles Lo ficha aquel que tienes a tu lado En la liga esa que juegan Oye, lo ha secado Lo ha secado En mi defensa debo decir Que tengo a Sánchez Es el mejor central El mejor central Madre de Dios Qué ojo tienes Ojo clínico, ¿no? Hablando del Seleccionales de Copa Alfred ha dicho Que hay que esperar tal Quiero preguntaros Cómo encajasteis La eliminatoria Osasuna En casa Un poquito a pedir de boca Pero qué sensaciones Se os queda Hay gusto, ¿no? Yo creo que Lo decimos todo Como de la fuente Que sacó el papel Y así Y le estaba mirando Creo que en a Goico Yo no estoy seguro Goico, Goico Goico Se estaban riendo los dos Una pasada Se estaban riendo los dos Porque yo creo Lo habían comentado previamente A Goico Solo le faltó Subir a la mesa Abrazarse ahí Y la metí una así Solo el Madrid No me ha rido nada Solo le falta Hacer un vaquerío A ver, no es reír Alfred Pero a ver Barça, Madrid A doble partido Osasuna Y encima la vuelta en casa Es que eso es lo que todos queríamos Y no me gustan las euforias Esto todo el mundo Ya está Ya vamos a la final Ya estoy reservando Bueno, cada uno haga lo que quiera Pero yo tengo tanto respeto A los Asuna Y a Goico Barasate Un equipazo Saben a lo que juegan El reino de Navarra Va a ser una auténtica Bomba De relojería Porque están ya calentando El partido normal Es que Ponemos la situación De los Asuna Para ellos también Porque ellos están Bien factibles La final O sea Que Barça o Madrid O el Atleti Lo que dicen De la celebración En Bilbao Yo entiendo La misma celebración Igual un poco menos Porque la vuelta Es en Bilbao Menos Menos Pero a nivel De escoger rival Vamos Entiendo que se celebren Los dos indios Es que la diferencia Es No es que sea Es el segundo partido En San Mames Es contra Osasuna Pero es que Los que estaban En el bombo Eran el Madrid Y el Barça Inmediatamente En ese momento De que saca la luna Y ganar el Madrid Y el Barça A doble partido Por eso te digo Que es algo imposible A un partido único Creo yo Si los otros Son otros dos equipos Cualquiera Que no sea Madrid Y Barça Te incluyo El Atlético de Madrid Bueno Pues una alegría Grande Pero es que esto Es que te ha tocado la lotería Otra cosa Otra cosa Es que haya que respetar A tope a Osasuna Obviamente Ya hemos visto además En un partido Que no fue buena aquí Rascó un punto de San Mames En un partido Y Alberti Le ganó ahí en cuarto Por eso te digo Y se acabó al Sevilla También Respeto total Normalmente Dicen que cuando te preguntas ¿Quién es el tonto de grupos? Porque tú eres el tonto de grupo A mí lo que me mosquea Del día del sorteo Es que todos Absolutamente todos Real Madrid Fútbol Club Barcelona Y Osasuna Querían al Atleti No, al Atleti Antes que al Asuna Madrid y Barça Le digo bueno ¿Sí? Yo Bueno, por lo menos El entorno Igual hace 15 días Igual ahora ya no Eso es Igual ahora no Yo creo que hemos tenido Mucha suerte En el retraso de las fechas Pero te digo una cosa Alfred Yo creo que Todos los equipos Que están en ese bombo Quieren a los Osasuna Todos 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 Al Atleti El Barça de Madrid No le quieren ver Ni para atrás Es verdad que en ese momento El Atleti estaba En el punto más bajo De la temporada Pero bueno Era cuando no había Cuando se celebra Es lo que dice Carlos Cuando se celebra ese sorteo El Atleti viene de empatar En Sevilla contra el Betis De empatar en San Mames Contra el Asuna Perder No Perder En San Sebastián Con la Real Perder con el Real Madrid Y perder con el Celta Y justo ese fin de semana Domingo fue la preparada En Balaidos Y el martes sorteo El Asuna Llegaba A ver más tarde Se ha llegado a semifinales En Copa de los Osasuna Una, dos veces En su historia Llegó una vez a la final Creo que es la segunda vez En 40 años O por ahí O treinta y pico años El Asuna Más en un acontecimiento Y el Madrid Y el Barça Saben que el Atleti En Copa Se las va a hacer De pasar Canutas Canutas Se tienen que poner En ello Porque las han pasado Canutas No hace mucho Les ha ganado un torneo A los dos En una Supercopa ¿No? Sí Que el Madrid fue maravillosa Y que ya empieza Empieza a tener valor Chicos Hay que hacer un parón Vamos a hidratarnos Vamos a hidratar El gatito también Hacemos un alto En el camino Y regresamos de mirar Venga hasta ahora